Antes del Tengai, primero llegó la cabeza con el quesito del cacerío, luego fue la cabeza de televisión de los años 80, y por fin... Ya tenemos al grande, al impoluto, a la majestuosa... ¿Cabeza de cubo para tirar la ropa sucia para lavar un sábado por la mañana? Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenido todo el mundo a un nuevo vídeo de Ghost of Tsushima Konataru. Y en esta guía os voy a explicar un pequeño secreto para conseguir el famoso sombrero Tengai. Para que lo tengáis. Joder, con mi shit. Un nuevo atuando más para Jin Sakai que conseguirá gracias a este vídeo. Como estáis viendo, aquí sí que ya lo tenemos, el cubo de fecha, el sombrero Tengai, capolet. Os explicaré cómo podéis conseguirlo a través de esta rapidísima guía, pero antes ya os advertí que en este canal vamos a tener hasta los más mínimos detalles. Y claro, ejemplo, pues este vídeo donde explico datos extras que no vas a poder encontrar en ningún otro vídeo de Ghost of Tsushima. Y cada día un vídeo nuevo, si está con nosotros, en un mes tendrá más contenido que en cualquier lugar. Y ahora vamos con la localización de este sombrero Tengai, que por cierto, ahora cuando terminemos de explicar cómo conseguirlo, os daré ese pedazo de detalle. Un extra para vosotros antes de acabar esta pequeña guía. Para ello primero tendremos que haber llegado al acto 3 de la historia. O sea, al norte de la isla de Tsushima. Bueno, 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 ya estamos aquí con nuestra cabecita Tengai, como estáis comprobando ahora mismo aquí. Y os voy a explicar cómo llegar. Es muy sencillo. Primero, lo importante es haber llegado al acto 3. Nos dirigimos al templo de Joaku, que lo estáis comprobando ahora mismo aquí. Y vamos a poner un marcador casi en el noroeste, concretamente por esta parte de aquí. Vamos a ir directamente. Yo os diré que una vez que salgo del templo, giro a la derecha. Y como estáis comprobando ahora mismo aquí, nos vamos a encontrar una casa prácticamente en el lago. Y justo entre la casa y lo que viene a ser, pues la orillita, nos encontramos como una especie de tumbas. Bueno, pues simplemente nos dirigimos hasta estas tumbas. Estáis comprobando. Yo ya lo tengo, por eso no me parece. Es tonto de mí por no haberlo grabado antes. Pero bueno, ya lo tenemos aquí, compañero. Pero simplemente nos acercamos a estas tumbas y lo vais a ver claramente sobre esta pala, colgando. Y aquí lo vais a poder recoger. Como veis, muy sencillo de encontrar en la segunda tumba sobre la pala. Y espero que lo consiguiéis pronto, pero que muy pronto. ¡Y listo! Ya tenemos el mítico sombrero Tengai para acojonar al enemigo. Y ahora vamos con un detalle histórico para aquella persona que piensen que es un sombrero inventado. ¡Para nada! Durante el periodo Edo nació en la escuela Zen del Budismo, una rama de japoneses que formaron un grupo conocido como el Komusu. Bueno, pues esta gente se caracterizaban por un estilo de monje mendicante. Vamos, lo que viene a ser como mendigar. Pero ojo que hicieron práctica de un estilo conocido como Honkyuku. Que eran como piezas originales de música tocando la flauta. Y de esa forma, pues podía conseguir limona o como se llamaban, Suizen. Bueno, pues con esta capucha, este casco, este sexto sobre la cabeza, conseguían manifestar la ausencia del ego específico. Y era, pues, la parte del atuendo que más caracterizaba a este tipo de monje. Además, también conseguían eliminar la mirada y la identidad de la persona. Por tanto, tú no podías saber quién estaba detrás de ese sexto. Y es como una equivalencia a lo que viene a ser el Baszinec medieval occidental. Hay mucha, pero que mucha más información al respecto. Pero solo quería ser claro a la hora de decir que este atuendo, que parece de broma, existió realmente. Si queréis más vídeos sobre historia, personajes, etcétera, etcétera. Tan solo dejármelo en los comentarios. Y ahí estará el Tito Ataru para traeros de todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Every last one of them.